Bueno, aquí estoy con el señor Gasson Burlón, él es el director de turismo de Bariloche, un destino muy exótico para todos los latinoamericanos. ¿Qué le quiere contar Bariloche a los latinoamericanos en esta fiesta de Anato? Bueno, en principio agradecerte por el espacio. Bariloche es el destino más elegido por los colombianos después de Buenos Aires, obviamente. Bariloche está ubicada en la Patagonia Argentina, es la puerta de entrada a la Patagonia, es la ciudad más grande de la Patagonia, capital nacional del turismo aventura, todo lo que te puedas imaginar de turismo activo lo tenemos y la particularidad es que es muy cerca de la ciudad. Tenemos el centro de esquí más grande de Latinoamérica, la época de esquí es de julio, agosto y septiembre, el verano... El verano y el norte es el verano del sur. Claro, exactamente. Pero la verdad que Bariloche tiene muchísimo para ofrecer. Es bueno resaltar que es para todos los gustos y bolsillos, como decimos nosotros, porque uno cuando dice Bariloche hay un mito de que es caro y eso es mentira, porque Bariloche tiene 31.000 camas habilitadas. Dentro de estas 31.000 camas arrancás en camping, pasás por hostel, pasás por hosterías, departamentos de alquiler, por todas las categorías de hotel que te imagines. Entonces vos podés elegir dónde te querés alojar. Lo mismo pasa en la gastronomía. Tenemos restaurantes muy exclusivos, sin contenedores, como también tenemos restaurantes con menús turísticos muy económicos y en las actividades lo mismo. Tenemos un gran parque de senderos, más de 68 senderos. Tenemos una página especial que es barilochetrekking.com. Ahí tú podés elegir qué sendero hacer, está bien demostrado. Muchas actividades para hacer gratis, sin tener que gastar dinero. Venir a hablar de playas a Colombia me da un poquito de vergüenza. No, y a Dominicana porque yo soy de República Dominicana, corresponsal en Colombia. Peor todavía, peor todavía. Pero Bariloche tiene una gran oferta de lagos, ríos. Los días en verano son muy largos. A las 6 de la mañana ya tiene sol. A las 10 de la noche sigue teniendo sol. A las 10 de la tarde. Así que la gente disfruta mucho de los días. Y después tiene muchas actividades para hacer como turismo. Las excursiones tradicionales, las excursiones lacustres, la gastronomía. Somos la capital nacional del chocolate. El asado. El asado, el cordero, pero el chocolate, la cerveza artesanal. Tenemos más de 40 cervecerías artesanales en Bariloche. Fuimos el primer destino de Argentina en fabricar cervezas artesanales. Se ha profesionalizado mucho. La verdad que hay mucho para hacer. Así que, nada, invitarlos. ¿Pero cómo llega la gente a Bariloche? Si llega primero a Buenos Aires y de Buenos Aires a Bariloche. Mira, bueno, para llegar a Buenos Aires, depende del país donde vayas. ¿De Bogotá o de Santo Domingo? Hay mucha conectividad con Avianca, con Aerolíneas Argentinas, con distintas compañías aéreas. Y después de Buenos Aires a Bariloche son dos horas de vuelo. Ahí tenemos tres compañías aéreas. Aerolíneas Domésticos. Sí, de vuelos domésticos. Aerolíneas Argentinas, Jetmar y Flybondi, que son dos low cost. Y aparte tenemos vuelos directos con Santiago de Chile, con la compañía Skype, tres veces por semana. O de Brasil también tenemos vuelos directos de São Paulo a Bariloche con Aerolíneas Argentinas. Esas serían las conexiones que tenemos. Lo que hay que remarcar es que hay muchísimos vuelos diarios. Bariloche llega a 30 vuelos diarios por día. Entonces, problema de conectividad no tenemos. No, sigue siendo un destino exótico, no se lo puedo decir, para todo el continente. Pero yo creo que cada vez hay más conciencia. Y qué bueno que la Argentina como país crea en ese destino y le esté apostando a su promoción. Sí, nosotros en realidad somos un destino súper sustentable. Estamos dentro de un parque nacional, el primer parque nacional de Argentina. La ciudad está dentro de un parque nacional. La mayoría de las actividades se realizan dentro del parque nacional. Cuidamos mucho la naturaleza, mucho, mucho, mucho. Somos muy conscientes de que cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena para que el mundo empiece a volver a cambiar. Y no siga este ritmo que está siguiendo con el cambio climático y con todo lo que está pasando. Sino que cada uno de nosotros es responsable de aportar para poder lograr un cambio. Y en eso trabajamos fuertemente con hoteles verdes. Hoteles verdes es un programa que tenemos, que los hoteles se están inclinando por la energía solar. Todo lo alternativo. Todo lo alternativo para justamente poder colaborar con el mundo. Así es. Ya saben, otro destino más interesante para conocer en unas vacaciones especiales que quiera hacer, Bariloche en la Argentina. Es uno de los promotores, de las promociones interesantes que tiene esta Feria de Anato 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!